El día de hoy se va a la ciudad de Puebla de armar, de instalar todo el tema del kit del Twin Turbo para mi 350Z. Es un coche lento, vaya, no es un coche para andar corriendo en este momento, prácticamente es un coche muy bonito, pero para verlo nada más estacionado. Tenemos por aquí los dos turbos, este es uno, ya todos los demás pues son componentes, ¿no? Y por acá adentro tenemos... El Meturge. Todo lo demás para la instalación. Vamos a aclarar aquí un punto, no se va a poder ir arriba del remolque porque se va a la ciudad de Puebla, mi 350Z. ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Estoy bastante feliz, bastante emocionado. Seguramente el momento que han estado esperando ustedes, al igual que yo, dentro de los últimos dos años aproximadamente, es lo más esperado de este proyecto. Muy probablemente ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. El día de hoy se va a la ciudad de Puebla, al taller del Buen Salva, que él va a ser el encargado de armar, de instalar todo el tema del kit del Twin Turbo para mi 350Z. ¡Aleluya! 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 Y vaya que es un día especial, un día emocionante. Creo que hoy comienza una aventura donde va a quedar este coche transformado totalmente en algo diferente. Estuve platicando con Salva y me dijo, ¡Wey! El kit que te armaste te va a dar aproximadamente 500 caballos a las ruedas. Y eso quiere decir que este va a ser un coche que sí, en los últimos videos, se dieron cuenta que es un coche lento. Vaya, no es un coche para andar corriendo en este momento. Prácticamente es un coche muy bonito, pero para verlo nada más estacionado. No es un coche que ande en sus mejores condiciones tampoco, ya que pues al estar abandonado durante tanto tiempo, le hace falta su mantenimiento y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Ya se va a la ciudad de Puebla, por allá le van a hacer la instalación del Twin Turbo. Lógicamente, pues también el tema de la afinación, del servicio para que toque funcionando perfecto. Y que el día que regrese a mi garage, sea un coche totalmente distinto. Un coche que jale mucho, mucho más, muy probablemente el doble. Y sí, eso me emociona, eso me hace feliz. No para andar corriendo, pero sí para que simplemente sea un coche que, de verdad, ande más duro. Y sí, ¿quién no diría que podríamos probar por ahí un poquito de intentar hacer drift? Ya que como va a traer un poquito más de caballos, bueno, mejor dicho, muchos más caballos y mucha más potencia. Probablemente para el drift sea un coche mucho más confiable y mucho más útil. Así es que estoy feliz, estoy emocionado. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Y chequen, amigos, nos va llegando por acá el buen Hoss, que viene a tirar par ahorita que llegue Salva. Y vean, él tiene este M3. Si bien recuerdan el día que fuimos a la pista a meter mi BRZ, este M3 andaba por ahí echando drift. Y vaya que se mueve bastante bien. Digo, también, pues, ya le sabes bien. Pues más o menos, tengo como un año dándole. ¿No mames, neta? Ya bien, sí. A la verga, en un año, pero, pues, bueno, también, si le vas dando cada fin de semana, pues, le vas agarrando más la onda. Y traes un carro que, de por sí, anda bien duro, güey. Pues, ya aguanto, trae 400 pasaditos, como 440, 450. Este es un M3 de E92. Y chequen, a la madre, si te mamaste, güey. Me está diciendo, güey, traigo un intake por ahí que le hice. No mames, se ve bien cabrón, güey. Chequen el intake, amigos. De hecho, pues, no trae filtro como tal, ¿verdad? Trae unos mallas nomás abajo. ¿Sí lleva mallas? Sí, pero como le cambio el aceite, cada que voy a la IPEX casi, casi, se me está entorpeado. Verga, güey, está cabrón. Chequen, amigos. Así se aventó su intake directamente del de... Pues, el... Verga, güey, ¿cómo está el cuerpo de aceleración del tamaño? Le quitaste el... ¿El qué? El... ¿Qué llevan ahí? Ahí te ves. Ahí es independiente. Es uno por cuarto. ¿Ah, sí ves? De agencia, de por sí. Y por eso le pudiste hacer independiente de estos... Digamos que lleva los cuatro, ocho filtros, güey. Llega unos... Normalmente uno grande. Ajá. En el pleno que es cubierto. Y te hace una foto. Eso fue lo que le quitaste el pleno. Ajá. Pero así respira mejor. Y suena más chido. Sí. Y la neta está cabrón. Chequen. Él me dice, güey, la neta, si vas a meter tu Z, quítale las fascias. Él prácticamente se armó una fascia tubular y ya con esto se evita al estarle dando en su madre a la fascia cada que haya algún... La rankele el día pasado, la de atrás. Sí. Ah, la de atrás y la traía puesta. No, la de atrás. Pero ya rankele la de atrás. Y ya mejor le quito las dos y chequen. Ya lo dejó en puro tubo. Entonces, esto hace que pues se vea parte de más, más extremo, güey. Aparte te hace un paro porque le cuelgo el rack ahí para las llantas. A huevo. La llevo así para no tener que quitar el sonido. Chequen por aquí tiene el... Para montarle el rack. Y se lleva por ahí su juego de llantas. Y ya no tener que estar batallando ahí en a ver dónde caben y demás. Por dentro pues ya tiene sus asientos de cubo NRG con sus cintos de 4 puntos. Y tiene su roll bar. Su medio... Su media jaula por dentro. Este es un M3. Entonces, pues sí, ya es lo suficientemente huevudo. Es un V8 que anda bastante bien. Y que sí pudimos verlo en la pista andando la vez pasada. Vean qué bonitos son. Aparte traen unos buenos rines. ¿No le das con...? ¿Sí le das con estos rines, ya? ¿O no? Bueno, sí. 18 y 19. Estos de atrás son 18. Ah, sí, sí. No son los mismos. Tengo los por fuego, pues. 18 y 19. A huevo. De hecho, este trae un putazo que le dio el fin pasado. Hasta alcanzarte a agarrar un poquito de la banqueta, ¿no? A rato te paso el video, me salí un cabrón. ¿Sí? A la vez. Pues la vez pasada que fuimos, que andaba ya este carro, nos tocó verlo. Aparte es manual. ¿Era manual o lo hiciste manual? Siempre ha sido así. ¡Qué perro! Todos son manuales, ¿no? ¿Los de la generación pasada, sí? No, de hecho, son pocos los que son manuales y con el toldo de carbono. Ah, la verga. Sí, es cierto. Bueno, me han fijado. Chequen. Porque la mayoría traen quemacocos y son las transmisiones de ST. Este no trae quemacocos como tal. Es totalmente en carbono el toldo. Viene como, digamos, los M4 nuevos, ¿no? Que ya vienen así con el toldo en carbono. ¡Qué chingón! Pero, pues, ya por sí no trae nada atrás, güey. Pues, nomás de aquí por acá. De atrás ya no trae asientos, pero... Pero lo voy a quitar todo para que sea mi carro de trip. O sea, apenas lo estás convirtiendo. Dices que tienes un año, entonces relativamente es poco. Y ya dándole así de duro, pues, bueno. Seguramente en algún momento que vayamos a la pilta nos va a tocar volverlo a ver en acción. Y ya ahí lo grabaré. Los sábados. ¿Todos los sábados vas? Casi siempre, cada 15 días. Fíjense, amigos. Es por eso que a mí me hace falta aprender. Simplemente me hace falta tener tiempo para poder ir cada fin de semana a practicar. Vamos a intentar en los fines de semana darnos el tiempo para ir a practicar. Y cuando así sea, pues, ir agarrando más experiencia. En algún momento poderle dar bien. Tú nomás dale ya. Güey, es que me ha costado, güey. O sea, lo he intentado. Inclusive en el BRZ lo intenté. Y no, no. No le puedo terminar de dar bien. Pero tú dale, todos empezamos así. Creo que es más que nada perderle, uno, el amor al carro. Dos, el miedo. Es lo principal. Y es lo más difícil, parece. Pero bueno, vamos a esperar entonces a que llegue Salva para poder subir mi Z al remolque. Lo vamos a subir un remolque. Tenemos ahorita el problema que vamos a tener que ver cómo ajustamos aquí la banqueta o algo para poder, pues, subirlo. Y va a estar complicado porque es muy bajito. Pero de que lo hacemos, lo hacemos. El punto más importante es que llegue a Puebla ese coche para poder hacer la instalación. Ah, por cierto, vamos a mostrar el turbo. Lo tenemos por acá. No lo he mostrado. De hecho, pues, sí lo he mostrado en algún otro video. Pero en este no. Sí, güey. Es que está extremadamente bajito. Entonces, es el problema más grande que tenemos. Quizá de adelante no raspe, güey, pero... Va a ser un pedo. Y, pues, vamos a tener que averiguar cómo. Pero de que se puede, se tiene que poder. Este bebecito por acá sigue esperando que sus piezas lleguen del taller de pintura. Ok. Tenemos por aquí los dos turbos. Este es uno. Ya todos los demás, pues, son componentes, ¿no? Pero chequen. Aquí tenemos uno. Este es uno de los turbos. Pues, qué cabrón. Cuando estén instalados y montados, lo que van a sonar y lo que va a jalar, güey. Por acá está el otro. Aquí está amarrado, güey. Está abierto. Hay que despegar la cinta. ¿Cuántos caballos quieres gastarle? Me dijo Salva que puede llegar a quedar hasta con 500, güey. Imagínate, güey, con 500 caballos a madre. Aparte el hinchero. Sí. O sea, no es este, es aquel. Sí, oye. Esta madre, pues, ya después voy a ver si le meto algo también. Este, ¿sí queda manejable? Pues, claro, no mames. Porque ya es que es el más de su entracción trasera. No, pero tampoco son tantísimos caballos, güey. Todo esto más bien hay que guardarlo en la bolsa otra vez. Y este es el otro turbo, güey. Y que se oiga el guatazo. Que sí oiga el guatazo. Este no es o sí, güey. ¿Qué suena? Este es Mitsubishi. ¿Sí son? No, 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 vamos a ver. ¿Qué malo que son? Güey, yo compré un kit. Compré un kit. ¿Estás listo, pero...? Es un Mitsubishi, güey. Ajá. Sí, pero ojalá que sí sean los míos, güey. Pues yo creo que sí, ¿no? Más bien nunca me di cuenta. Está bien. Este, nunca lo revisamos. Voy a preguntar ahorita de todos modos si me dicen, güey, pues es que son los tuyos. Pues es que sí, eran de por sí. ¿Aquí adentro qué viene? Vienen coples, vienen mangueras, vienen... ¿Puedo hacer algo para abrir? Y por acá adentro tenemos... El Mejurge. Todo lo demás para la instalación. Las válculas, güey. Bueno, pues es que esto ya estaba... Estas están chidas, ¿eh? Son Tial, creo. Son Tial, creo. Ah, ok. Pues sí, es que todos los demás son Tial, pero... ¿Será que sí son los turbos o no? La ventaja es que están nuevos. Los turbos, sí. Sí, es que se... Y esto, pues... No, pero es el kit de instalación. Pero no son los fierros, esto realmente no hay pedo. No hay pedo, sí. Si acaso cambia el pitro. Ajá. ¿Y las cosas van? Ah, es el cárter. Bueno, la tapa del cárter, que esta sí tiene que cambiar, porque... Tiene los retornos. Tiene los retornos, exactamente. Todo lo demás, no hay tanto pedo como él dice que les hicieron. Son tubos y coples y mangueras que al final de cuentas no hay tanto pedo. Pero lo importante en realidad son los turbos. Esto, pues, ya es parte nada más de... De la instalación. Ready. Blue off. Ok. Pues, definitivamente habrá que esperar a Salva. Esto, de todos modos, lo teníamos que tapar ahorita para que Salva lo revisara y viera qué pedo. Ahí está. Vamos. Pues ya nada más ahorita, entonces, esperamos a que llegue Salva. Que revise el kit del Twin Turbo para el 350Z. Y una vez, pasando eso, la prueba, lo subimos al remolque para que se vaya a ir hasta Puebla a transformarse este pequeñito que va a quedar bastante bien. Miren nada más quién viene llegando por acá. La pura malandreada, hijo de su pinche madre. Te lo juro que les corro, güey. Les corro. ¿Preparados? Más triste, güey. Güey. Ya estamos cansados y todavía no empiezan. Y salimos, güey. Es que no mames, güey. Fuimos por esta madre y hicimos tres, cuatro minutos. Estaba lejísimo. Para empezar, güey, quieren salir a las dos de la tarde, güey. Bueno, y en realidad ya son las... Llegamos a llegar en la madrugada. ¿No vinieron por Manuel? Ya. Nos los llevamos. Vámonos. Los llevamos. Te lo juro que los van a parar ahorita como cuatro veces, güey. Vamos a ir a la autosalidad, güey. Tenemos que comprar banderolas, güey. Ya con eso no nos paran. No, güey. Con banderolas yo voy a dormir todo el camino y ya me avisan cuándo ir. No, güey. Güey, vamos a tener que hacer una técnica porque no encontramos tablas ni nada. Entonces, a lo mejor con el remolque al... Ah, ¿ya viene todo? ¿Sí? Los coches de drift, dos, tres, no estábamos. Pues, ¿quién? Porque ya llegó uno y no trae nada. Órale. Él. Aquí está su coche de drift. Ah. Y dijo que no consiguió. No sé si sea él. Pues yo creo que sí. Oye, ¿crees que podamos mover el BM para no intentar estacionarme? Sí. Sí, para moverlo. ¿Movemos el BM, güey, porfa? Sí. Bueno, entonces ahorita nos organizamos. La ventaja es que como está el rey el remolque con... Ah, no. Sí está bajito. No, pero... A lo mejor acomodándolo bien. De que va a pegar, no va a pegar, pero... Va a estar complicada la situación aún así, amigos. Vamos a tener que parar. Güey, otro pedo el M3. ¿Cómo es eso? No había conocido un cabrón en México que un M3 le hiciera así. Le valió verga. Eso está chico. Qué bonito suena cuando hace los cambios, güey. Güey. Güey, le hizo... Le quitó el pleno y le hizo... Le hizo... Le hizo el intake independiente a cada cilindro. ¿Ves que trae los ocho? Así como si fueran Webers. Así se ven, güey. ¿Sabes qué le pondría en cada cambio así en esa explosión un flamazo? A la verga. Como el M4 Speed. Viste ese M4 Speed, el hit, que cada vez hace el cambio el carrito suelta fuego. Ajá. Le pondría así. Después de cada... ¡Wum! Pero caía bien. Que el que venga atrás en cada cambio lo ve y... La mentalidad... La mentalidad de... De loco, de salva. Güey. 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 Bueno, vamos a aclarar aquí un punto. No se va a poder ir arriba del remolque porque... 100% más seguro llevarlo rodando. Digo, por suerte el carro puede ir rodando. El de Juanito también se lo van a terminar llevando rodando. Va a estar bueno en la travesía. No, mames. Va a ser una aventura, güey. Ninguno. Cualquier cosa los jalamos con esta ya de última. Pues sí. No trae ni luces el remolque. Entonces era más complicado. Sí, es que básicamente por las luces sí me... Sí, güey. Nos dio un poco de miedo porque nos iban a estar parando. Es multa. Entonces... No, y aparte, güey. Pues quieras o no, sí lo adecuado es llevar todo al tiro. Yo pensé que iba a ir todo al tiro, güey. Pero si no, rodando sí es una mejor opción. Vamos a que conozcas el kit. Vamos a mostrar el kit del Twin Turbo a Salva. Es un kit que yo compré hace casi dos años, güey. Entonces digamos que... Ajá, exacto. Ese es el problema. Entonces ya llegó aquí el Salva Salvador. La vida sabe por qué hace la cosa. Ahorita va a quedar bien perro. Va a quedar cabrón, va a quedar cabrón. Tenemos aquí pues prácticamente todo el cochinero de mangueras y tubos. Ok. Pero allá están los turbos. Y aquí tenemos el intercooler. Todo esto estuvo montado ya en un Z. Te lo digo porque pues debería de no faltar nada. No, de todas maneras si llegara a faltar algo lo fabricamos. Ok. Y lo instalamos. Sí, creo que pues ahora sí que para ti esto es... Tenemos la posibilidad de hacer, mira. Lo hace todos los días. Los turbos, no sé si sabías, pero son hechos por Mitsubishi. Pues se acabó de notarlo hace rato. Mitsubishi es para mí el mejor fabricante de turbo que hay a nivel mundial. La gente conoce Garrett, conoce Precision, conoce muchas marcas de turbo. Pero ¿qué pasa con Mitsubishi? ¿Por qué para mí? Un turbo Mitsubishi no falla. Ok. Es muy difícil, muy claro que se rompa un turbo Mitsubishi. Los Honda Civic Type R traen Mitsubishi. La mayoría de los autos comerciales traen Mitsubishi puestos. Porque son los que menos se rompen. Sí, pues es muy difícil que se rompa un turbo Mitsubishi. Entonces ya por lo menos tenemos durabilidad garantizada. O sea, saben que esto no va a fallar. Están pues en excelentes condiciones. Están al tiro. Están nuevos. Y esa es una ventaja grande que Salva nos acaba de decir que los turbos son de buena calidad. Entonces ahí vamos de mucho gane. Sí. Va a sacar unos flamones, ¿no? Sí, creo que sí. Güey, va a quedar brutal esto. Una de las cosas por las que cuando me diste el rumbo verde con el proyecto dije, güey, me lanzo. Es porque estas son las cosas que a mí me gustan hacer. O sea, independientemente de todo, de la amistad, de lo que surge y todo. A mí me encanta trabajar esto. Me emociona mucho ver algo así y luego el montar en un carro funcionando y haciendo una locura. Sí, güey. O sea, tú cuando sientas ese carro así inflando los turbos y en cada cambio lo vas a sonar. Güey, tienes acá a personas viendo este video, ama ese coche, güey. Y aparte yo, entonces, creo que te estás llevando un coche que para todas las personas que aman ese coche en mi canal, te van a amar, güey, con toda su alma. No, 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 pues gracias y al contrario, güey, yo encantado de que cada vez que tú lo prendas y te lo lleves, tú digas, este jale estuvo bien hecho. Ok. ¿Se va a ir al guatazo? Al guatazo, eso mismo te iba a decir, como dice Juanito, así el guatazo. Que sí oiga el guatazo, güey. Hasta madre, pues. Acabo de ver a los mismos guatazos. ¿Qué? Y los que traen esa llanta, güey. ¿Los qué? Y los. Ah, bueno, no importa, güey, aquí tengo las llantas nuevas. Ah. Hasta arriba, hasta abajo, la de esta abajo. No. ¿Sí es la de esta abajo, la nueva? Sí, güey, está ahí. Ok. Es que quedó tan ancho que lo único que pisa son los de... Sí, no, y aparte pues el drift. Sí. Te hace acabar de las llantas rápidas. Las están nuevas, güey. Todas están nuevas, menos esa, pero aquí la tenemos, güey. Los carros deportivos siempre se queman de adentro, así fuera, por la suspensión positiva. El camber que ya traen. A lo mejor sí con lo ancho que está. Con lo ancho que está. Ahora, obviamente el carro, aunque tú no lo creas, porque está más ancho, reduce su potencia. O sea, no de motor, sino la que tú entregas a la rueda. Porque el ángulo, el arrastre, todo es diferente. Ahorita con los turbos tú vas a recuperar todo eso. Yo lo quiero calar primero como con unos 430. Y de ahí en adelante ir viendo qué más le metemos con gasolina y todo. La idea sería dejarlo algo así como el mío. Entre unos 560 y unos 600. ¿Perga, neta? Sí. Es lo que vamos a hacer. No te pases de... Primero vamos a ir calando el kit con unos 430, 450 a la rueda. Sí. Y que tú lo uses con eso y tú mismo me vas ahí diciendo qué tal, ¿no? Venga, pues es que... Sí, sí, sí cambian muchísimo. Vamos a encenderlo, amigos. Se lo van a llevar rodando. Y le digo a Salah, güey, por suerte el coche ya anda al tiro. Porque pues hace unos días todavía no estaba tan al tiro. Prende al llavazo, güey. Prende al llavazo. Oye, qué bonitos son sus relojes. Sí, yo se los mentí. Sí, estos, estos. De hecho, estos de aquí se prenden, güey, mira. Aquí lo prendes así y la regulas la... Bien, bien Need for Speed. En Need for Speed, en la... En el underground, no sé si jugaste alguna vez en el underground. Ajá. Podía cambiarla a los autos estos. Sí, sí, sí. Podía cambiarle tú a cogías el color y... El color del... De todo el clúset de instrumentos. Se ve bien GDM, o sea, bien tuneado desde que te sientas. Es que este es un coche Need for Speed, güey. Lo es. Y bueno, te digo que le vamos a instalar unas cosas ahí que no te quiero decir todavía. Ok. En el interior, unos regalos que nos hicieron. Entonces, ya que esté todo puesto, quiero que veas eso. Quiero que tú mismo lo reacciones. Definitivamente, a todo el mundo nos gustan las sorpresas y los regalos. Así es que esperemos que este coche se termine convirtiendo en lo que todos, todos esperamos y ansiamos. No tengo la menor duda de que va a quedar en las mejores manos comprobado. Porque, pues, él, aparte, ama los Zetas. Tiene un Zeta hecho un monstruo. Tú reaccionaste. Yo me subí y la gente que me sigue de ese tiempo sabrá que esta madre anda durísimo. Que no trae lo mismo, pero que lo lograste convertir en algo bien pasado de ver. Y es que son proyectos, porque yo le digo a la gente, no es lo mismo ir a una agencia y comprarte la velocidad. A tomar un carro que normalmente, pues, es un carro... Lento. Lentón. Entre comillas, ¿por qué? Por la generación, por los años que lleva ya haciendo lo mismo. Por ejemplo, un 370 Cera lleva 10, 15 años en el mercado y no han cambiado nada. Sí. El 2021, tú lo vas a ver... Son iguales. Son iguales. Entonces, son muchísimos años con la misma tecnología, porque Nissan creía en ese tiempo. O cree más bien que el carro no falla. Y es verdad, el carro no falla, el carro funciona. Pero sí necesitan sus más. Pero ya necesita para estar acorde a los tiempos, velocidad. Nosotros hicimos una locura. Ese también quisiera que un día lo trajeras y lo tuvieras y lo jalaras y lo manejaras tú. Aquí en Apex, en todo, que fue lo que quedé con todos los drifteros. Vamos a traerlo o a bajar el carro. Se queda acá. Si me hace favor de guardarlo aquí. Y se queda, no hay pedo. Claro, para que le den todo el Apex. El carro está preparado para eso. Entonces, hay que usarlo, pues. A toda madre. Pues, definitivamente, el proyecto del 350Z va a... Llegó el día, mejor dicho. Llegó el día en el que este bebé va a comenzar a convertirse en lo que todos hemos estado esperando durante los últimos años. Curiosamente. Y suena extraño decirlo, pero ya son años esperando este proyecto. Y que comience a tomar forma, evidentemente, nos emociona y nos ilusiona absolutamente a todos. Pues, seguro que a todos ustedes también. Entonces, es un bonito momento. Vamos a esperar ahorita que se lo lleven rodando. Pues, prácticamente, es subir ya nada más toda la caja con el kit al Jeep del Simón. El remolque lo van a terminar dejando por aquí. Quizá lo dejemos allá enfrente mientras. Y se van a ir rodando en este coche hasta Puebla. Se van a ir rodando en el coche Juanito también hasta Puebla. Y, pues, próximamente les estaré grabando avances. Porque sí voy a tener que ir a la ciudad de Puebla yo también a documentar los avances. Evidentemente, es algo que yo también quiero presenciar y ver. Y creo que todos ustedes también se lo merecen. Así es que, pues, no se diga más. Esperemos un ratito más ya para poder ver cómo pasa a agarrar carreterita. Se va a Puebla nuestro bebé. Se llevó el momento, ahora sí, de llevarse el set, amigos. Momento de partir a la ciudad de Puebla. Este bonito bebé. Nos quedamos un rato por aquí platicando y esperando que llegara Juanito. Porque ese Juanito bien tardado para llegar. Pero, pues, bueno, se llevó el momento. Lo voy a bajar yo aquí de la banqueta. Porque me dice Salva que lo bajé yo. Porque va a raspar. De todos modos va a raspar si lo bajo yo, o lo baja él, o lo baje quien lo baje. Y el problema es que, pues, seguramente él va a ir entrando a la ciudad de Puebla y con los topes. Se va a dar cuenta en la batalla que es andar arriba del 350Z. Miren, escuchen esto. Como... Como quiera va a raspar, güey. Eso sucede siempre, ya me lo sé. Ahí está Juanito ya, va llegando por acá. Mira nomás, este par de lentos van a convertirse en un par de rápidos, ¿eh? Positivo. Ok. Se le queda viendo el diferencial el Salva, así como de... Porque patina. Positivo. Así hace el GTR también. Así. Bueno, pues. Bueno, pues. Se quedan las mejores manos. Sabemos de tu capacidad Salva y... Gracias con la... Oye, pero se va sin el kit. No, ahorita lo vamos a subir a la troca. Ya fueron a darle la vuelta, ya viene ya. Ahorita que venga de allí para subir el kit. Y... Pues, se va... El Z. Y se va también el Eclipse. Este par de lentos se van a convertir en par de rápidos. Estoy... Estoy bien emocionado, güey. Sí, güey. En 20 días vamos para allá los dos. A ver qué pedo. Pero en 20 días quieres que ya quede? No, pues en 20 días para ver cómo van avances. Ah, sí. Sí, sí, sí. Lo más importante es que ajustemos gasolina y conectemos sus sensores correctos porque tiene sensores que no están ni conectados. Ok. Que quede todo bien. ¿El mío o el de? Ese. Pues, probablemente el mío está. ¿A cuál ocupaba más jale? ¿Este o este? No, ese. El mío, güey. El mío es un... Sí, Martín. O sea, prácticamente lo vas a... Le vamos a cambiar clutch y todo. Ok, ok. Entonces se va a bajar el motor, transmisión para cambiar clutch y abajo el motor porque en estos carros como tienen muy poco espacio, los turbos se instalan abajo y ya se sube el motor ya como los turbos puertos. A huevo hay que bajar motor para instalar. A huevo es lo mejor. Además, es como más sano y limpio puedes trabajar. Ok. Si no, todo va a estar amontonado. Es mejor. Lo que es GTR y la serie... Igual y nos vas mandando de repente algunos clips para... Es lo que vamos a hacer. Te voy a poner una GoPro ahí a grabar y te voy a mandar por White Transfer los videos y los vamos. Y yo por ahí a la gente les voy dando un avance en algún video sobre lo que le van haciendo. Bueno, ya está todo listo ahora sí para irse hasta Puebla. Dice Simón que 600 cuacos. Ojalá que sí. Yo tengo fe en que sí. Yo le tengo más fe a este que a este que llegue. Pues yo creo que es una decisión que... Bueno, los dos se van a quedar, güey. Mi SS, yo lo vendí por eso. ¿Vendiste ya el SS? Verga, no sabía. Cada vez que lo agarraba, me dejaba tirado. Imagínate. Imagínate que son más viejos, güey. Sí, literal. Ojalá que no suceda, pero en todo caso, pues ya le tocará ver en los videos de Simón y de Salva. ¿Qué pedo? ¿Qué turbos trae este? Pues ahorita lo que estoy viendo es que es un TD-04. Es como... es genérico, pues. Pero son turbos que salen bien. CX Racing. O sea que Simón no... digo... Juanito no trae Turbo, Mitsubishi y yo sí. Y tú sí. ¿Y dos? Sí. Bueno, pues... ¿Te puedo pasar uno? ¿No hay pedo? Pues sí. ¿Le dejamos un solo Turbo cada uno? Un solo, sí, sí, sí. Oye, pero pues este va a ser Twin Turbo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Twin Turbo. ¿Sí, no? Si quieres también le ponemos un supercargador aquí atrás. Ahí encima todavía, ¿no? Twin Turbo con Super. Y te la diría, Ricardo. ¿Si hay uno así? ¿Yo? No existe, ¿no? ¿Tú? Sí, sí. Supercargador. A la verga, sí es cierto. ¿Cómo? Sí, el 3D la tiene. ¿Trae Super y trae Pro Charger, no? Ajá. A la verga. Es que este güey está loco, güey. No sabía eso. ¿Cómo se puede? Todo se puede. ¿Y ando así, mira? Dirían. Al guatazo. Al guatazo. O sea, que a ti no te gusta engañar la gente, el tuyo se jala. Pero aún así, Simón me dice lento. ¿Tú te has subido al Z de Esmi? Sí, güey. Y jala. Pero yo le tengo pánico a ir de copiloto. Y ahora imagínate, güey. Ahora imagínate. Ya, güey. Así le dije a este güey un chingo de veces. Pero qué rico se va y se va de ladito. Oye, ¿el mío se va a ir así o no? Yo lo quiero probar. ¿El mío se va a ir así? Más, güey, porque un tres soldado es diferencial, güey. Sí, al ser positivo puede que nos vayamos de lado, pero... De hecho va a estar peligroso. O sea, vas a llegar cuando te traigan el carro, güey. Va a llegar así de lado. Pero de que choque, ¿no? Pero de que choque. De ría o chueco acá nomás. Ya sé, a la verga. Pues bueno, ahora sí. Sí, lo vamos a dejar. Oye, me embarré de grasita un poco la mano. ¿Cuándo vamos a ir? ¿15, 20, Dios? Sí, ahora sí que en una chance en cuanto se pueda nos vamos a lanzar a Puebla para poder ver nuestros eventos no tan lentos. ¿Y sí? Ir viendo los avances. Ya pronto lo descubrirán ustedes. Fue épico porque todo se conjugó en que se armó la carrera de lentos. ¿De podadoras o de carros de leña? Esa era la carrera del humo. Ándale. Ahora sí que hicimos una cortina de humo con esta carrera. La revancha va a ser algo épico porque ya los dos van a andar mucho mejor. El de Juanito pues prácticamente es ponerlo a punto, ¿no? Porque está hecho caca. Y el mío pues va a hacerle la conversión a Twin Turbo. ¿Ok? Pues básicamente después irán viendo en los videos de Salva, en los videos de Simón, en los videos míos y en los videos de Juanito, los avances y las carreras que tenemos planeadas en este team que se está armando bien épico. Que seguramente les está gustando este junte. Si es así, dejen su like. Dejamos aquí este video, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.